¡Suscríbete! Hablan sobre la separación de Sabrina Rojas y el Tucu López, un Tucu López que la está remando, quiere reconciliarse y ella está muy, muy enojada. Pero habló su ex, Luciano. Claro, la gente estalla, aplaude porque son Flor, Viña y Luciano. ¿Cómo estás, Florcita? Hola, ¿todo bien? Tanto tiempo, te saludo. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, ¿cómo estás viviendo la obra? Muy linda, estamos en un momento con la sala llena, con unos compañeros re lindos. Bueno, te pregunto, ¿pasaron Pascua juntos? Pasamos un montón de Pascua, sí no con los huevitos y todo, pero sí estuvimos trabajando juntos, con la familia, con todo. Con Sabri, todos juntos. Esta vez con Sabri no, la otra vez sí, pero porque no se dio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están viviendo? Digo, bueno, calle llena. Bien, muy bien. La obra, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy contento. ¿La plata la rompieron? Sí, bueno, es otra propuesta, una plaza más compleja como es Corrientes, que hay muchas más competencias, pero bueno, tenemos con qué, así que estamos contentos y agradecidos. Te pregunto, es algo que hables con Sabri, te puedo preguntar, buena onda, ustedes se llevan re bien, la separación con el Tuco López, llegaron a un punto donde se hablan, se aconsejan, se cuentan cosas. Sí, pero yo no opino de eso porque no me corresponde. Pero, todo bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Algo es algo. Algo es algo. Bien, bien. Bien, bien. Con Luciano Castro es un montón igual. Bien, bien. Bien, por Santi. Y están haciendo un éxito en el divorcio. Es muy buena, ¿eh? En el multiteatro. Le mandamos un beso. Somos chicos jugando en la plaza y así nos gusta hacer televisión. Chao, hasta mañana. Sí, que viernes. Chao, gracias a todos los de Santelmo. Realmente un mirado.